De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Contento Señor, contento, alegre Señor, alegre Y usted dele con contento, dele con alegría Sí, y todos los días, y la mañana, y la tarde, y la noche Tu vida Ahí acordémonos, acá en Chile, de nuestro querido Santo, ah, San Alberto Gustavo Contento Señor, contento Claro, dirán ustedes Los que no conocen la vida de él Claro, si le iba tan bien, pues si le ayudaba Todo estaba siempre contento Pero no fue así Él dijo eso cuando le avisaron que tenía cariño Señor, contento, contento Señor Es lo que tú tienes prevenido Me están viniendo Y siguió haciendo el bien No cambió su vida No sencillamente se fue No, siguió entregándole ese momento al Señor Y agradeciéndole que le habían avisado ¿Por qué? Porque así En su vida estaba ahí No haciendo cosas que hoy Que no había hecho No, porque él siempre fue haciendo lo que había que hacer Y tú también Ya, tú también Tenemos que hacer hoy día Levantarnos Y hacer lo mejor posible Lo que tenemos que hacer ese día Ese día tengo que quedarme en cama Porque estoy enferma Porque no puedo salir Eso Lo haces entregar Señor Y contento Que te van a servir De buenos modos Ah, aceptando ese sufrimiento Con la alegría del Señor Ya, porque estás viviendo con él Su pasión Y sabiendo que vas a vivir también con él Su resurrección Así que fuera las malas caras Los pesimismos Los enojos Nada de eso Sino que demuestra Que estás en el camino del Señor Demuestra que estás en un proceso Y que hoy día estás mejor que ayer Y con eso ya es maravilloso Y con lo difícil que es Y con todo lo que nos cuesta El Señor pone herramientitas A nuestro lado Para ayudarnos Y mira lo que nos dice Esta herramientita De los cinco minutos Del Espíritu Santo Y dice Te dice Y a mí también Mientras los criterios De este mundo Nos invitan a pensar En nosotros mismos A acomodarnos A acomodarnos lo mejor posible Y van a valorarnos A reconocernos Y a estimularnos unos con otros Y los dones que te dio El Espíritu Santo Es para que ayudes A los demás A ser más buenos Y más felices ¿Cómo no? ¿Cómo no leer esto todos los días? ¿Cómo no nos va a ayudar? Nos da diferentes carismas Somos diferentes Pero para que nos unamos Te hizo hombre Te hizo mujer No para competir No para ponerte superior al otro Sino que para complementarnos Y hoy día no Hoy día no Todas estas Nuevas cosas Que están saliendo ¿Ya? Si Dios hubiera querido Que fuéramos todos hombres Uno hubiera hecho a todos hombres O a todas mujeres Pero no Nos hizo diferente Para que nos complementemos Nos necesitamos unos a otros Y en necesitarse No significa faltarse el respeto Ni pasarse a llevar Así que ojalá Podamos tú y yo Llevar este mensaje Y que ha sido Darnos esos dones Diferentes Para unirnos Como dice aquí Para valorizarnos Para enriquecernos Unos con otros Que nos valoricemos Hermano, hermano querido Que dámosle al Señor Con este alimento Con esta palabra Que nos hace Que nos ayude Que nos ayude Para que podamos Ver y entender Que nos necesitamos Unos a otros Y no Que tenemos Que abolirnos Unos a otros Mira En esta palabra Que el Señor Me ilumina hoy día Que el Señor Me llama Y me dice Ahí está Ven Para que compartamos Ya que estamos Compartiéndolo Y en Hechos 3 Hechos 2 Perdón 42 Como subtítulo Vida de la comunidad Y nos dice Los que habían sido Bautizados Se dedicaban Con perseverancia A escuchar Las enseñanzas De los apóstoles Vivían unidos Y participaban En la fracción Del pan Y en las oraciones Palabra del Señor Vivían unidos Se dedicaban A la oración Participaban Todos unidos Eso es lo que El Señor Quiere hoy día Hermano, hermano querido Que a pesar De nuestras diferencias En esto Nos unamos Para poder Ayudarnos Cada uno Con esos dones Que Dios nos regaló Así que Hermano, hermano querido Hoy día Piensa Esos dones Que tú tienes Cómo poder Ayudar A los demás Hay una luz Delante de ti Hay una luz Que espera por ti Hay una luz La luz de Jesús Que espera por ti Que espera por ti Te va a llenar De paz Te va a inundar De amor Es esa luz La luz De Jesús Ya no habrá soledad Tu vida va a cambiar Es esa luz La luz De Jesús Que espera por ti Hay una luz delante de ti Hay una luz que espera por ti Hay una luz, la luz de Jesús Que espera por ti, que espera por ti Te va a llenar de paz, te va a inundar de amor Es esa luz, la luz de Jesús Ya no habrá soledad, tu vida va a cambiar Es esa luz, la luz de Jesús Es esa luz, la luz de Jesús La luz de Jesús La luz de Jesús